Con entusiasmo los compresiantes de los mercados de Managua iniciaron sus labores en estos centros de vida con las grandes promociones y ofertas que mantienen en el festival de descuentos que promueve el gobierno sandinista para impulsar la economía nacional. El gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario están garantizando el pago adelantado del salario de mayo a más de 170 mil trabajadores. Eso quiere decir que tendremos mucho dinero circulante y que los compañeros trabajadores podrán hacer sus compras con tiempo, con calma, aprovechando los muy buenos precios, aprovechando las grandes rebajas en los distintos mercados capitalinos. Mucha actividad y un fin de semana lleno de muy buenas promociones para beneficio de todos los nicaragüenses en los mercados capitalinos. Diariamente el mercado oriental recibe aproximadamente entre 80 mil y 100 mil personas diario, visitantes, compradores que andan en primera instancia buscando el sustento de cada día, comprando la comida, pero también sabemos que ofrecen variedad de productos los comerciantes. Son aproximadamente 20 mil comerciantes los que tenemos que están trabajando día a día desde las 6 de la mañana, desde muy temprano hasta que se cierre el último tramo del mercado. Los comerciantes muy contentos destacaron esta iniciativa del gobierno sandinista de adelantar el pago del mes de mayo, porque esto contribuye a dinamizar las ventas en los mercados del país. Por eso los comerciantes se preparan con grandes ofertas y promociones. Y vamos a tener ofertas, hermano, vamos a poner en rebaja muchos pantalones aquí y vamos a dar precios cómodos, accesibles para todos los que vengan y nos visiten. Sí, alegres porque van a venir los compañeros a comprarnos todos los ciudadanos. El mercado ahorita no ha cerrado. No, para nada. Aquí estamos siempre. Nosotros no podemos cerrar. A ver, coméntenos qué le ofrece a la familia. ¿Cuáles son los productos que esto ofrece? Bueno, todo esto lo de tierno. Miren, todos los que van a tener sus bebés. Tenemos todo lo que es ropa de niños para las embarazadas. Todo el producto, lo que es pañera, pañalera, sabanitas, estos huevos de canastilla. Aquí tenemos las promociones que estamos esperando para el Día de las Madres. Tenemos promociones de zapatos, sandalias, calzados, de todo para niños y para adultos. Y los esperamos para que vengan. Por ejemplo, madrecita, ¿qué tipo de precios tienen los zapatos, las sandalias? Las sandalias, 180, 200, hay de 140, depende del estilo que usted quiera. Con 140, 200 córdoba, le lleva un buen regalo a la esposa y a la mamá en este mes de mayo aquí en la tienda suya, en el oriental. Así es. Los comerciantes aseguran que estos festivales de descuentos han dejado buenos resultados y agradecen el apoyo de las autoridades para seguir impulsando estos populares espacios comerciales. Nesme Rodríguez, Multinoticias.